Música Bienvenidos a un nuevo programa de Vive Callao Hoy les traemos un punto cultural que pueden venir y disfrutar en familia Hemos llegado al Parque de la Cultura, en el distrito de Bellavista Aquí se está realizando la segunda temporada de Pinceladas Artísticas 2021 Donde artistas chalacos eximen sus pinturas gratuitamente en la sala de exposiciones Humberto Currarino En esta segunda temporada estará la artista plástica chalaca Janet Villarreal Quien nos mostrará cada una de sus obras aquí en la sala de exposiciones Humberto Currarino Además reviviremos nuestra experiencia en el evento Donde el alcalde del distrito de Bellavista junto a sus regidores y Janet Villarreal Dieron por inaugurado la segunda temporada gratuita de Pinceladas Artísticas 2021 Aquí les compartimos un poco del evento Música Bienvenidos a esta gran inauguración En donde personalmente mi corazón está lleno de agradecimientos Agradecimiento primero a Dios por permitirme estar presente Cumpliendo un sueño largamente acariciado Que es exponer mi trabajo artístico a toda la comunidad de Bellavista Doy gracias a Dios por eso Gracias al señor alcalde, a la municipalidad, a todo ese gran equipo humano Que trabaja de la mano con él Porque efectivamente estimados vecinos, estimada concurrencia Detrás de la obra de un artista Que nos podemos deleitar Podemos emocionarnos Podemos sentir muchísimas cosas Mover nuestros pensamientos, nuestras motivaciones De repente para conocer un poco más Y sentir que efectivamente el arte transforma vidas Que el arte transforma sociedades Y fundamentalmente que el arte trasciende Trasciende los tiempos Por eso es que a través del arte podemos conocer nuestro legado histórico Podemos sentirnos orgullosos como peruanos Y decir al mundo entero Que somos herederos de enormes y grandes culturas Y también que podemos ser en este tiempo presente Nosotros mismos testigos y sobre todo actuantes De una verdadera transformación a través del arte Y creo que totalmente de acuerdo con la artista Cuando dice que esto es lo que necesita nuestra sociedad Nuestra juventud, nuestra niñez Nos quejamos de la inseguridad Nos quejamos de muchas cosas que requieren Y estamos pasando, es verdad Pero somos nosotros los que construimos esto Somos nosotros los que decidimos Cómo quieren que sean nuestros hijos Que sean como Alejandra O que sean como otra artista famosa O que sean una persona que nos citamos orgullosos después Es por ello que sí Don Julio y Doña Yenet Deciden comprometerse con su realidad Y se dedican al arte Yo los felicito, los admiro una vez más Y creo que esto es lo que debemos hacer todos los padres Pienso que nací con el talento ya Desde muy pequeñita Afloró en mí el deseo de dibujar De hacer con el lápiz Toda una serie de dibujos, grabatos Y la verdad es que mi mente Era muy creativa, muy prolífica Creo que esto me venía de manera natural Tanto así que en mi casa Pues empezaron a reconocer este talento Que yo tenía, sobre todo mi padre Que finalmente me hace participar En un concurso internacional Organizado por la UNICEF Y en donde clasifico a nivel nacional Para una exposición en Oklahoma En Estados Unidos Ese es el inicio en realidad De esta primera experiencia artística Y lo hago de manera internacional Bueno, decidir qué hacer con mi vida Fue una pregunta muy, muy importante Que me la hice cuando muere mi madre A los 15 años Yo estaba a la mitad de la carrera de salud Pero en honor a ella Porque yo seguía sus pasos En realidad, ella iba a ser médico Yo quería ser médico igual Pero ya no estaba Decidí terminar la carrera a los 18 años Y me gradué como bachiller en salud Pero ya no quería seguir la carrera de salud Poner los pros y los contras de todo Para tomar una decisión Dije, bueno, veterinaria un poco complicado Porque tendría que viajar Trabajar de repente en condiciones un poco difíciles Además, tendría que tratar enfermedades de los animales Me parece que no Fui gimnasta gracias a la influencia de Nadia Comanesci Pero todo de manera autodidacta en realidad Porque lo que me interesaba estudiar Eso lo aprendía Yo tenía cinco hermanos Un poco difícil que me metieran a estudiar nada Así que lo que yo quería aprender Lo tenía que hacer por mí misma Así que, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo nací con mi lápiz bajo el brazo Me encanta el arte Me encanta dibujar Yo creo que por ahí es mi camino Vamos por el arte Y dije, no, la Escuela de Bellas Artes es mi camino Ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes Para mí significó un mundo maravilloso Un mundo increíble Sin embargo, fue bastante duro Bastante difícil al principio Porque aprender casi, casi de cero Todo lo que era la pintura Ingresar a estudiar la escultura El grabado Fue algo muy, muy importante y valioso Para mi formación como artista El primer año lo hice con Miguel Nieri Larriva Un gran pintor Un excelente maestro Que me enseñó desde el ABC de la pintura Luego en grabado aprendí muchas cosas En escultura fue maravilloso Pero elegí la pintura Porque creo que podía lograr a través de la pintura Un trabajo mucho más personal Y ya a lo largo de los años Fui creciendo porque realmente Era una alumna muy, muy aplicada Muy atenta Me encantaba estudiar Realmente lo hacía con pasión Y finalmente, sin pensarlo Llego a terminar el sexto año En la especialidad de pintura Y me hago merecedora de la medalla de oro De mi promoción De la Escuela Nacional de Bellas Artes En el año 92 Debo destacar también La figura de mi querido padre Agapito Villarreal Que siempre nos acompañó en nuestros sueños Que siempre nos apoyó Como un verdadero padre Ya que Ana María Cán Desde el cielo Nos iluminaba en todo nuestro trabajo Ya también con la fundación De Illamar Galería de Arte Involucré a las autoridades Porque es importante Que los gobiernos locales Los gobiernos regionales Entiendan De que la cultura no es un gasto La cultura es una importantísima inversión Y una inversión que se traduce En la calidad de la gente Y que nunca termina Sino que se desarrolla y crece Por eso es que A través de Illamar Galería de Arte Empecé un trabajo En el aspecto artístico Llevando artistas muy reconocidos A Carabahillo Hicimos una gran labor Pero también necesitaba Hacer esa labor En Bellavista Callao Y finalmente Se da la oportunidad Con el alcalde Daniel Malpartida De poder cristalizar Mi gran sueño De llevar a cabo Una exposición individual Como esta Como trilogía Aquí en la Municipalidad De Bellavista Y agradezco mucho Al alcalde Porque veo su empeño En precisamente Darle ese impulso Al arte y a la cultura Acompañado de su gran equipo De trabajo Invito muy cordialmente A toda la comunidad De Bellavista A todo el Callao A todo Lima Al Perú entero Para poder visitar El Parque de la Cultura La sala de exposiciones Humberto Curradino Cámere Que es una hermosa sala Un excelente espacio En donde van a poder Ustedes apreciar Las obras De los artistas De Bellavista Y del Callao Vengan ustedes De lunes A domingo En realidad todos los días Desde las 3 de la tarde Hasta las 7 Y el ingreso Es totalmente libre Los espero Hasta el 3 de diciembre Janet Villarreal Con trilogía En la sala de exposiciones De Bellavista Callao Ya saben amigos De Vive Callao Si eres amante De la cultura Esta es la oportunidad Perfecta Para disfrutar En familia Ven a la sala De exposiciones Ubicada en el Parque La Cultura En el distrito De Bellavista Además Podrás encontrar Una playa De estacionamiento Áreas verdes Y diversos restaurantes Que harán de tu experiencia Un tiempo agradable Nos vemos En nuestro próximo recorrido De Vive Callao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!